En abril 2013, Plena Inclusión inició su proceso de transformación en atención temprana. Era preciso un cambio cultural en nuestras organizaciones, un cambio en la manera que entendemos la atención temprana, además un cambio en las prácticas que desarrollamos día a día. Tenemos que poner a la familia en el centro, a su hijo o hija con necesidades de apoyo, sus fortalezas, su entorno. Es por esto que en nuestros últimos seis años, Plena Inclusión ha estado acompañando a más de 109 centros y servicios en transformación en atención temprana. El rol del profesional es capacitarnos a la familia para que en todo momento, en cada momento, en cada oportunidad del día a día, sí que aprovechemos para utilizar esos aprendizajes a todos los niveles. Poco a poco sí que de repente te das cuenta de decir, ahí va, si sí que soy capaz ahora de abordar dificultades que antes no tenía ni idea, me echaba las manos a la cabeza y rápidamente estaba intentando contactar con el profesional para preguntarle cómo abordar una situación u otra y tal. Ahora ya sí que te ves un poquito con herramientas, con ideas, con esa fuerza, ¿no? Es decir, oye, que yo mismo sí que puedo y que sí que puedo tirar de mis hijos. Para conseguir una atención temprana de calidad, es importante otorgar a la familia el papel irrenunciable que tiene. Alinear esfuerzos con los agentes involucrados, como son la administración, la universidad y los movimientos sociales por la infancia. Para ello debemos apoyarnos en investigación actual y la experiencia acumulada internacional. Para que este reto salga adelante, no puede ser algo voluntario. Se hace necesario del compromiso de todos. La OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, psíquico y social. Por tanto, nosotros tendremos que evaluar a nuestros pacientes desde una mirada biopsicosocial y no puramente física. Para que esto sea posible, es necesaria la activación del paciente y con él de su familia en los distintos servicios sanitarios. Psiquiatría infantil, neuropediatría, logopedia, fisioterapia... Esto puede parecer una tarea muy compleja, pero se puede conseguir con la implantación de protocolos de alerta lo suficientemente tempranos y efectivos. En atención temprana hemos pasado de un modelo rehabilitador en que la atención era centrada en el niño. El profesional trabajaba directamente con un niño. A darnos cuenta que con quien hay que trabajar es con los cuidadores principales de ese niño para darles más competencias, para que se sientan seguros y potencien el desarrollo de los niños. Si lo hacemos junto a los cuidadores principales, como los padres, profesores o personas que pasan tiempo con él, todo lo que sea invertir en los apoyos en los primeros años de la vida, nos va a permitir que en un futuro estos niños tengan menos necesidades de apoyo. Por lo cual la inversión económica en los primeros años siempre va a ser un beneficio a largo plazo. Cumpliendo la premisa de la escuela inclusiva, presencia, participación y rendimiento. La presencia realmente la tienen todas las escuelas porque realmente cada vez hay más escuelas que están. La participación, pues tenemos que centrarnos mucho en cómo le gusta al niño participar, cuáles son sus motivaciones y el rendimiento, por supuesto, porque tienen siempre algo que aprender y nunca tenemos que poner límites, las expectativas tienen que estar siempre altas. Realmente si queremos una sociedad inclusiva, tenemos que educar desde abajo y trabajar para que todos los niños aprendan a estar en sociedad, no solamente a estar en el trabajo de uno a uno. Creo que la transformación es un proceso totalmente necesario. Si tenemos en cuenta el modo en que aprenden los niños, que las familias son diversas, tienen necesidades diferentes y que no podemos quedarnos solamente en el ámbito de la discapacidad, sino que tenemos que ir más allá y trasvasar hasta el ámbito de la infancia, pues entenderemos que es un proceso y un proyecto que teníamos que iniciar, que va a generar no solamente una mejor respuesta hacia los niños y sus familias, sino comunidades mucho más inclusivas. Gracias por ver el video.